¡Muchas gracias por continuar con nosotros! Hoy nos acompaña el médico psiquiatra, Lauro Suárez, para hablar de la conciencia de enfermedad. Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Fátima? Muy buenos días. Pues, aquí con este tema, que espero que sea, pues, de importancia y sobre todo que podamos aprender un poquito más acerca de cómo mejorar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y, pues, voy a hacerlo un poquito como, como chepita, como examen. ¿Tú sabes cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para poder dar un tratamiento? Pues, saber que estás enfermo, ¿no? O más o menos pensar que tienes algo. Exactamente. Muy bien. Estás pasando el examen. Muy bien. Ese es importantísimo, ¿no? Ese es el primer paso. Lo escuchamos muchísimo, sobre todo en adicciones. No va a buscar alguien ayuda si no reconoce que tiene una enfermedad. Cuando hablamos de conciencia de enfermedad, es importantísimo para cualquier área de la salud. Estamos hablando de que si tú no reconoces que eres diabético o diabética, no vas a acudir a pedir ayuda. O si no reconoces que algo te está afectando, que tienes una dolencia, no vas a buscar atención. Y si no buscas atención, este problema que tienes de salud se puede ir agravando. Esa es la gran importancia de la conciencia de enfermedad. Repito, para cualquiera de la salud, pero importantísimo para el área de la salud mental, de la salud emocional. ¿Y por qué? Porque además tenemos el estigma de que cómo voy a ir al psiquiatra, cómo voy a ir al psicólogo. Eso hace que la gente, además de que no reconozca que tiene un problema, no busque ayuda de forma pronta. Claro. Doctor Pérez, es bien difícil porque luego nosotros vemos a las personas y vemos que necesitan realmente ayuda y hasta nos esperamos y nos cansamos de decirle, oye, debieras de buscar ayuda, pero pues como usted dice, cómo ella no se siente con la necesidad de buscar o no se siente enferma, pues no acude. ¿Cómo le hacemos, doctor, para manejar pues estos cuadros? Dígate que lo escuchamos mucho en adicciones, pero se da también en depresión. Ya ves cuánto hemos hablado de depresión y que es tardío poder hacer un diagnóstico precisamente porque la gente no busca ayuda. importantísimo en padecimientos un poco más fuertes, digamos, como la esquizofrenia. Cuando una persona no reconoce estar enferma, no va a buscar no va a buscar ayuda ni va a tomar el tratamiento. Esto tiene graves consecuencias. Hay una tardanza en el diagnóstico. Nos tardamos en diagnosticar y esto hace que la enfermedad avance. También cuando ya se tiene evidencia de todo eso, sabemos que existe incluso hasta cinco veces más recaídas cuando ya se tiene un diagnóstico y la persona no acepta estar enferma o no acepta la enfermedad. Importantísimo, por ejemplo, decíamos en adicciones, en trastornos de la alimentación, cuando la persona no reconoce que está bajando tanto de peso que ya afecta su salud física. Entonces, sí es muy importante buscar todas estas respuestas porque además pensamos en adhesión al tratamiento, que la persona siga un tratamiento, que la persona quiera salir adelante con un tratamiento y se vuelve más difícil en el caso de la salud mental cuando además tiene que acudir con cierta regularidad a psicoterapia, tomar medicamentos cuando es necesario. Entonces, todo esto va complicando una serie de cosas que hace que sufra el individuo, sufra el paciente, sufra la familia e incluso que sufra la sociedad. Esas son las grandes consecuencias y tener conciencia de enfermedad no solamente es saber que tienes una enfermedad, sino que conozcas de la enfermedad, que sepas para qué te están dando un medicamento. Los tiempos han cambiado mucho, los médicos ya somos mucho más abiertos, preferimos que nos pregunten a nosotros sus síntomas, consecuencias de los medicamentos, a que estén, ya sabemos el doctor Google que te va a dar muchas respuestas en ocasiones catastróficas. Entonces, los tiempos han cambiado, hay que hacer que el paciente se acerque a la información, que sienta el apoyo de la familia importantísimo y sobre todo el apoyo de su terapeuta, de su médico, de su psicólogo. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, si en cierta medida es complejo con algunas enfermedades, precisamente mucho más las adicciones, la estizofrenia, pero hay gente que ni siquiera reconoce un trastorno de ansiedad, aunque lo esté sufriendo. Así que en mucho tiene que ver aquí la empatía, la capacidad de poder escuchar a un familiar, de poder escuchar a un amigo, de poder orientar y sobre todo darle la información al paciente acerca de la enfermedad, pero no acerca de los síntomas de la enfermedad, acerca de lo que está pasando con él o con ella en esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú no te trates? Y date cuenta que en este momento lo que está sucediendo es que estamos viendo las consecuencias de que no te has tratado. Por eso la enfermedad ha avanzado. Al paciente le va a favorecer mucho hablarle desde sus propias vivencias. Yo no le puedo hablar a un paciente desde sus vivencias, desde las consecuencias de lo que pasa, si no lo escucho antes. Entonces la capacidad para escuchar es tan importante como la capacidad para poder diagnosticar y dar un tratamiento adecuado, ya sea con psicoterapia o con medicamentos. Así que hay varios factores. Uno es la escucha. Dos, la empatía. Tres, también puede ser esta capacidad que le vamos dando al paciente de tomar la rienda de su enfermedad, la rienda de su padecimiento. Y otro punto importante para favorecer esta conciencia de enfermedad, decía, es mostrarle la evidencia desde la parte vivencial, desde sus propias vivencias, de lo que está sucediendo, de lo que le está pasando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera... Estamos teniendo ahí un pequeño problema con la comunicación, con el doctor nos estaba hablando precisamente de este tema tan importante. Vamos a tratar de retomar la comunicación en unos momentos más, pero por mientras nos vamos a ir con Humberto. 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 Humberto.